Manuel Luque, felicitaciones, ganador del TC2000, 4 victorias en lo que va del año, 85 puntos de diferencia hacia la próxima fecha, realmente ha salido todo ideal hoy en Paraná. Sí, nos recuperamos de San Luis anímicamente, estiramos la diferencia que es lo que queríamos, así que nada, feliz, creo que se ha hecho un gran trabajo de menos a más, nos recuperamos de San Luis, como te decía, veníamos mal anímicamente, el equipo se recuperó de gran manera, ganó en el callejero en el Super TC2000 y ahora viene a ganar acá en Paraná, así que nada, el Ambrosio Racing creo que está intratable, es el equipo a vencer y a mí me entregó una herramienta que tanto en seco como en lluvia creo que marcaron la diferencia este fin de semana. Contá un poco cómo planificaste la carrera, cómo la fuiste corriendo, porque fue cortada, pero también con un piso muy difícil. Sí, fue complicada, no tanto por el piso, sino por los que se iban afuera y volvían, que nos dejaban bodoques de pasto en la pista y cuando lo agarraba no tenía grip, en uno de esos agarro pasto en la olla relanzando y casi le doy al muro, se me puso de costado y bueno, creo que esa fue la parte más complicada, porque después bajo el agua el auto funcionaba como en seco, era increíble lo que iba, me encontré con un fluence como el de la Paul de Buenos Aires, iba realmente muy rápido y creo que marcaba la diferencia. ¿Cómo tomás, que sos el hombre a vencer en lo largo de esta temporada, con los números que tenés y con las estadísticas, cómo lo tomás de cada final de campeonato? No, tranquilo, a mí no miro los números, sino que cada carrera que voy, la quiero ganar o quiero estar adelante, si bien sin hacer ninguna locura en sprint o final, pero tanto en entrenamiento como en clasificación lo doy todo, si el auto está para hacer un apolo o ganarlo, vamos a hacer, vamos a seguir intentándolo, y bueno, si se puede seguir ganando y logrando más marcas, la verdad que feliz, me gustaría quedar en la historia del TC2000, si bien es algo difícil lo que estoy pidiendo en cuanto a números, pero bueno, la verdad que creo que tengo un gran auto y de a poco vamos haciendo las cosas, esta vez nos tocó ganarlo, otra vez perder, pero si se puede seguir aumentando las victorias sería ideal. Manu, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto de la temporada. Bueno, muchas gracias, dejamos agradecer a todo el Ambrojo Racing por el gran trabajo que hicieron de menos a más todo el fin de semana, a todos los sponsors y bueno, nos estamos viendo.